La verdad que muy contentos de estar un año más acá en Expo Agro. Estamos con el Ministro de la Producción, con Martín de los Ríos, con un stand de la provincia de Salta, mostrando también al país el potencial que tiene de desarrollo el interior profundo. Así que, como te decía, un año con mucha expectativa. Cuando uno viene, y sobre todo si viene en auto desde Salta, se ven cultivos que están muy bien. Así que después de un año tan difícil de sequía, ver la expectativa de una buena cosecha por delante, la verdad que genera esperanza. Tenemos un día de mucho sol, que está muy lindo, recién inaugurando la muestra, todavía no la hemos podido recorrer. Así que también a recorrer, a contactarse, a estar cerca de la tecnología, a ver cómo esta agroindustria tan pujante nos pone el futuro por delante. Y siempre cerca de los productores. Este es el lugar donde poder conversar, poder hablar, poder hablar de expectativas futuras, y sobre todo de incorporar tecnología, y de saber que el campo es esta máquina que se pone a funcionar, y cuando se pone a funcionar, es imparable. Y hablando de esta máquina que se pone a funcionar, ¿cómo estás viendo la campaña? Más allá de que la anterior fue mala, se habla de que había expectativas mejores de las que hay ahora. ¿Cómo la estás viendo vos? Faltaron un poquito de lluvias, y hizo bastante calor, y esto hizo que algunos rindes puedan bajar algo. También los precios no están acompañando, los precios vienen a la baja. Pero, bueno, creo que después de lo que pasamos, con la seca tan dura, que además fueron tres años, seguramente el último año fue el peor, pero fueron tres años muy difíciles. Hoy pensar que vamos a cosechar es una esperanza inmensa. En el caso nuestro de la provincia, ha tenido lluvias un poquito dispares, el poroto recién estamos empezando, nosotros somos grandes productores de poroto en el país, los principales, y recién está empezando la siembra. Todavía están los campos sembrados, con la expectativa de que siga lloviendo y acompañe a nuestra producción tan importante de poroto. ¿Y cuál es tu expectativa política y económica, tanto para la provincia como para los productores? ¿Cómo estás viendo? Nosotros vemos que un año que tiene expectativas de buena cosecha, siempre genera en el país una mirada de futuro alentador. Esperemos que a partir de abril, cuando se empieza a cosechar y empiezan a ingresar dólares, podamos tener el alivio que es tan importante de un año que va a tener ingresos mayores. Así que creo que lo más importante de todo es mirar que hacia el futuro tenemos una mirada positiva y que esto nos puede hacer generar también una esperanza general al país en su conjunto. El campo es parte muy importante de nuestro país, de las posibilidades de desarrollo, hay que mirarlo amigablemente y hay que darse cuenta que trabajando todos juntos y trabajando mirando el interior, este interior que produce, que pone de pie y que además es tan lindo. Nuestro país tiene tanto para dar con energía, con la posibilidad de crecer, con la bioeconomía, con la incorporación de tecnología, con tantos nichos de producción que tenemos en este país diverso, con el interior profundo y el interior profundo, dentro del interior profundo, nuestra provincia produce desde banana, que siempre digo porque a muchos les llama la atención, Argentina es gran consumidor de banana, mucha de esa banana se produce en el norte, en nuestra provincia de Salta y también producimos buenos vinos y también tenemos poroto, tenemos soja, tenemos buena carne, tenemos caña de azúcar, producimos energías alternativas, tenemos minería, tenemos muchas expectativas con la producción de litio, así que yo siempre aprovecho estos lugares para invitar a conocer mi provincia, para invitar a todos a invertir en mi provincia y de esta manera pensar en el desarrollo federal que tanto nos hace falta. Y hablando de Salta, ¿van a acompañar desde Salta el pacto de mayo del que habló el presidente Milay? El gobernador de la provincia siempre tiene una posición de diálogo, él siempre trabaja en consenso, es una persona que viene desde un espacio así, de hecho él llega como gobernador de la provincia a través de un grupo de partidos políticos, es un partido provincial y viene con un gobierno de mucho trabajo en buscar políticas públicas que hagan al desarrollo, pero que sobre todo trabajen en una sociedad más compatible entre ellas y más amigable. Así que yo creo que el gobernador tiene esa expectativa y las mesas de trabajo y las mesas de diálogo y las mesas de consenso siempre son bienvenidas en ese sentido.